Bueno, esta muestra representa un poco, como yo digo, es del comedor de mi casa a la muestra, directo. Porque el día a día fue algo que surgió así, sin soñarlo demasiado, fue algo que empecé a hacer hace tres años, empecé a pintar, y lo hice como hobby, nunca pensando en que se iba a hacer una muestra o algo más, como un cable a tierra. Y bueno, de a poco traté de hacer siempre, yo en realidad aparte de ama de casa, trabajo como empleada administrativa, estoy, bueno, ya hace 30 años que trabajo de eso, y estoy muchas horas dentro de una oficina, y entonces lo hice como un escape, como un cable a tierra. Y bueno, un poco lo que voy a mostrar es lo que hago en casa. Esto surgió hace tres años porque en la pandemia mi nena más chiquita, yo tengo cuatro hijos, tres varones más grandes y mi nena chiquita. Y ella, bueno, estaba aburrida, no sabía qué hacer, empezó a... Yo le daba para pintar, que era lo que yo sabía hacer cuando era chica. Y viéndola a ella fue que... como que me hizo recordar lo que yo hacía cuando era chiquita, que era dibujar. Que era lo que me gustaba, y fui muchos años a dibujo. Así que dije, ¿por qué no volver a hacerlo? Y así empecé de nuevo, y de a poco, aparte de dibujar, también empecé a pintar, a experimentar con técnicas, que antes no lo hacía. Y bueno, a las personas, a mis conocidos, a mi familia, a mis amigos, les gustaba. Aparte, empecé a regalarle para un cumpleaños, para una ocasión especial. Y después también me han pedido alguno, así como me lo han comprado. Y es como que todo se fue haciendo más grande, y todo me fue llenando. Y me llevó a hacerlo cada vez más, y bueno. Y acá estoy ahora. Mucha gente me decía que por qué no lo hacía, por qué no hacía una muestra. Y yo lo veía como súper lejano. Nunca lo vi como algo que podía ser. Y bueno, muchas personas me alentaron. Mi vecina es Fabi Quintero, y ella, una vez que en una charla con ella, me dijo que no hacía falta que sea profesional, que era demostrar lo que hacía nada más. Y bueno, en eso estoy. Aparte, tal vez inspire a otras personas a animarse. Por eso. Y bueno, la muestra va a ser súper variada, porque no es que sea un tema específico. Es súper variada la técnica también. La mayoría son acuarelas, porque es mi pasión, es lo que más me gusta hacer. Pero también van a ver que algunas son súper perfeccionistas, y otras son más sueltas, porque fui pasando de una etapa a la otra, fui variando, y me sigo, sigo practicando, digamos. Tengo mucho para aprender. Recordanos los días que vas a estar presentando esta muestra, el lugar, y bueno, el agradecimiento que quieras hacer. Bueno, vamos a estar el 15 y 16 de junio, de 18 a 20 horas. Van a estar cantando también el día sábado, va a estar Floppy Rossetti, y el día domingo, Lucía Bonavía. Y bueno, mi nena también va a estar ahí, con algunos dibujitos. Y bueno, y agradecer a toda mi familia, que siempre me apoyó, a mis amigos, que yo digo que siempre fueron mis primeros fans, porque ellos estaban ahí, cuando yo iba haciendo dibujos, llegaba el lunes y me decía, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste de nuevo? Siempre ahí apoyando y creyendo en mí. A todos, a todos les quiero agradecer. Y bueno, a la Muni que me apoyó, porque enseguida cuando les llevé la propuesta, les encantó y me hicieron sentir muy bien. Y bueno, los espero, los espero para mostrarles, como les digo, de mi casa a la muestra. ¡Gracias! ¡Gracias!